Periodista que no tenía amigos, una periodista. Ya me caí un mal que siempre estén desacreditando mi trabajo. Por Johanna Vega, a mí la neta me tienen muy cansado. No en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien. Definitivamente la polémica no abandona en lo absoluto la vida de Gustavo Adolfo Infante. Y es que recientemente fuimos testigos de tremendo escándalo que se generó en el foro de Sale el Sol. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Y la verdad es que resulta bastante común ver cómo en un ambiente de trabajo las personas puedan tener ciertas diferencias de opiniones. Y a pesar de que se trataron de calmar las aguas mediante algunos comentarios, lo cierto del caso es que esta discusión siguió y siguió escalando a un nivel mucho mayor. La situación comenzó entonces en el programa cuando Gustavo Adolfo Infante estaba dando una nota acerca de la relación entre Sherlyn y Giovanni Medina. Y fue entonces en plena conversación cuando Gustavo Adolfo Infante estuvo asegurando que él mantenía contacto con este reconocido empresario. Lo que generó entonces que sus compañeras emitieran ciertos comentarios acerca de cómo él recibía las fuentes de información. Y evidentemente las palabras de sus compañeras provocaron un enorme disgusto en este famoso periodista de espectáculos, quien estuvo mencionando que ellas siempre se encargaban de desacreditar su trabajo. Justamente se estuvo provocando que la producción de dicho programa decidiera romper el silencio y poner su posición sobre estos hechos. Y es que incluso en plena discusión vimos a un Gustavo Adolfo Infante asegurando que se iba a encargar de hablar con los directivos del canal para que lo sacaran a él de dicho programa o en su defecto para que despidieran a su compañera Johanna Vega Viestro porque él no podía seguir trabajando con ella. Y como era de esperarse, se generaron una serie de comentarios a través de las redes sociales de los cuales la gran mayoría eran en contra de Gustavo Adolfo Infante, sobre todo por la mala manera en la que él estuvo reaccionando. Paulina Mercado estuvo mencionando un comunicado de parte de la producción, mismo en el que ellos rechazaban cualquier tipo de acrimonía. Creemos y defendemos las diferencias de opinión, ideologías y creencias, pero sobre todo creemos y defendemos y promovemos la libertad, la tolerancia, el respeto y la unidad. No en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien. Y acto seguido a estas declaraciones, en una sección llamada Pájaros en el Alambre, vimos entonces cómo Gustavo Adolfo Infante decidió hablar sobre lo sucedido y pedirle disculpas al público por este lamentable incidente. Johanna y Ana María ofrezco una disculpa. Y de nueva cuenta, Gustavo Adolfo Infante también se disculpó nuevamente con sus compañeras de programa. Una discusión en la cual me alteré. Así que finalmente este conductor también se estuvo comprometiendo a trabajar con profesionalismo y a evitar este tipo de situaciones en una próxima ocasión. Estamos con la más sana de las intenciones. Y de esta manera, a pesar de que vimos todo este espectáculo y todo este escándalo, parece entonces que estos tres conductores van a seguir adelante con su vida como si nada hubiese pasado. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.